Vamos Vamos, te invito a bailar, muñequita, te miras preciosa Vamos, que hay que celebrar, tus quince años, edad primorosa Vamos, ya no hay que esperar, y yo sé que no hay baile mejor Vamos, que ya están tocando este vals del amor Quince años son muchos y es una sentencia, mas cien son poquitos rodeados de amor Voy a arrodillarme frente a la presencia del máximo juez, del divino creador Voy a suplicarle que por tu inocencia, te sentencia a ser de sus jardines flor Y cuando él decida quien deba cortarte, tengo fe en que sea la mano mejor Quince años son muchos si pienso en no verte Cien más son poquitos si pienso en vivir Para verte alegre, para protegerte Y colgarme el premio Y colgarme el premio de tu sonreír Tal como siempre soñé Repicaron campanas al viento Se realizó la ilusión Tus quince años, que bello momento Vamos, ya no hay que esperar Ya verás que no hay baile mejor Vamos, por ti están tocando este vals del amor ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.